La vieja política es corrupción. Y la nueva política, para mí, es el ciudadano. Estoy emocionado de que sea ya aquí en Hermosillo, de llegar con la gente a conocerla, a escucharla. ¿Qué los hace sentir a ustedes orgullosos de Hermosillo? Pues tenemos ganadería, tenemos pesca, tenemos agricultura. Y pues también la gastronomía, no nos podemos quejar, la gastronomía es algo de lo más hermoso, yo creo que tiene Sonora. Y pues la gente también, el estilo de la gente, aunque muchos nos dicen que hablamos como que muy golpeado, pero la verdad la gente de Sonora es gente leal, gente de corazón. ¿Cuál es el principal problema que tiene Sonora? La violencia, mucha violencia, muchas muertes. Y no hay quien pare esto. Cuando tienes alguna enfermedad, vas a algún centro de salud, no tienes los medicamentos suficientes. Entonces no se resuelve nada. ¿Ustedes qué significa la vieja política? ¿O qué piensan cuando escuchan la vieja política? La vieja política es corrupción. Son unas personas mentirosas que no hablan de frente, son hipócritas, no dan resultados, son mentirosos. La vieja política para mí es los políticos. Y la nueva política, para mí, es el ciudadano, que es la misma gata nomás que revolcada. Morena ya está gobernando Sonora. ¿Qué sienten? ¿Cómo ven el gobierno de Morena en nuestro estado? Para mí, Morena, es algo de lo mismo, PAN, PRI, PRD. Para mí, Morena, es hablar de lo mismo. No veo resultados. ¿Qué necesitarían de esa opción nueva para que puedan tener su confianza? Que nos escuchen y nos den confianza. Yo considero que primero sería la seguridad, estabilidad económica, y que regresen un poco de esas promesas, de esos sueños que muchos jóvenes están abandonando. Contento, contentos de lo que acabamos de vivir, Natalia. El movimiento Escucha en Hermosillo. Hoy escuchábamos a mujeres, a hombres, a jóvenes de todas las colonias de Hermosillo. Yo creo que este proceso de escuchar nos permite entender, y entender no es otra cosa más que para resolver.